Conozco esta provincia, la quiero enormemente. A los 19 años fui maestra en la sola del Dorado, en el kilómetro 28, Picada, Suiza. Entonces la escuelita era Nacional número 262. Y yo vine con mi ilusión de enseñar y mi deseo de ser útil en el país profundo. Y lo primero que me enseñó esta provincia, el pueblo de esta provincia, es que en realidad yo vine a aprender. No vine a enseñar, vine a aprender, a mirar el país desde este lugar, desde ese lugar. Eso cambió mi vida y cambió mi canción. Hasta el día de hoy aparece, como bien decía compañera, en mi música y en mis letras, la experiencia humana extraordinaria que viví en aquellos años, en esta querida provincia. Después de mucho tiempo de haber estado ahí, volví a mi provincia natal, pero después volví a vivir en Misiones, en el año 78, año asiago, ya, en plena dictadura. En la ciudad de Posadas. O sea que tengo recuerdos muy hermosos, muy fuertes, muy intensos de esta provincia. Y creo que esta es una fecha, bien dijo la compañera, que nos tiene a todos a flor de piel. En este momento crítico, no solo de la Argentina, sino de América Latina y del mundo. La verdad es que sigue en pie nuestro sueño maravilloso de un país mejor posible con todos nosotros incluidos adentro. No solo por la lucha que no ha terminado, sino en memoria de los 30.000 desaparecidos que tiene nuestro país, justamente que dieron su vida, que justamente dieron su vida por ese sueño. Pudimos construir en un momento políticas de inclusión que fueron maravillosas y que acompañó el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. Hoy estamos pasando un momento tremendamente difícil para nuestro país, para nuestro pueblo fundamentalmente, y con políticas que verdaderamente excluyen y le hacen tanto daño a la mayoría de la población. No están pensadas las políticas para las mayorías. Así que este 24 de marzo va a ser un 24 de marzo con mucha carga emocional, pero histórica, con memoria. Para mí es un honor que me hayan invitado los organismos de esta provincia, de derechos humanos de esta provincia, a conmemorar esta fecha, a sostener la memoria y a seguir reclamando por la justicia social en esta provincia tan querida. Creo que no es casual. Creo que no podía ser de otra manera. Para mi corazón, este es un momento absolutamente extraordinario. Y lo quiero vivir intensamente, acompañando la lucha de estos compañeros, que me rodean y que son, como bien decía la compañera, de aquella gloriosa generación diezmada. Teresa, ¿cómo ves a los jóvenes? Estás hablando de seguir las banderas, pero los jóvenes llevan las banderas que tenían. Para mí, después de los 12 años de un proyecto político con cuyas políticas de inclusión se le dio un sentido completamente distinto a la Argentina, completamente distinto al que tiene hoy, quedó, digamos, una generación, varias generaciones, empoderadas. Son dueños también de este sueño que hemos traído hasta aquí. El mismo sueño al que no renunció Néstor Kirchner aquella vez en la puerta de la Casa de Gobierno. Las generaciones, muchas generaciones, no solamente las que empezaron a pensar en política en aquellos 12 años, sino las que siguieron, están tomando las banderas. Porque lo que yo creo que hay una frase que muchas veces se dijo y a la que yo adhiero. Cuando Néstor Kirchner cerró los ojos, abrió los ojos de muchísimos, y entre ellos, fundamentalmente, de los jóvenes. Creo que un país que no tenga jóvenes comprometidos con la esperanza de un mundo mejor posible es un país que ha perdido su destino. No tiene futuro. Así que yo estoy orgullosa de las generaciones que están defendiendo los derechos de las mayorías y sus propios derechos en todos los espacios. Y hay muchísimos jóvenes comprometidos, cuerpo y alma, tal vez, bueno, sueño, como fuimos nosotros en aquellos años en que abrazamos esta ilusión de crear este país mejor para todos. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra justamente que la gente joven se compromete? Yo siento que la gente joven ya está comprometida. No es que nosotros lo tenemos que lograr. Ya está comprometida. Aprendieron a mirar el mundo desde otro lugar y aprendieron cuando tienen abrazo en un pensamiento político protagonizan eso. Comprendieron que son los protagonistas del futuro. Ningún país puede tener futuro si no tiene a todas sus generaciones comprometidas. Yo camino a este país no ahora. Añades, hace que lo camino y puedo contarte en todos los lugares de la Argentina de jóvenes trabajando por ese mundo mejor posible desde distintos lugares con un compromiso por lo social, por la inclusión extraordinario. A mí eso me mantiene absolutamente indicta la esperanza. ¿Qué cree que son todas las causas de corrupción que la tienen a la expresidenta envuelta? Bueno, eso lo está diriviendo la justicia. A mí me parece que lo importante es ver cómo sigue eso y confiar en la justicia. La preocupación que tenemos todo es que la justicia haga lo que tiene que hacer. Yo creo en Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cree que no hubo corrupción? Yo creo en Cristina Fernández de Kirchner y en su manera de pensar la Argentina y la Argentina insertada en el mundo. Confío en las políticas que ella llevó adelante, creo en ella. Lo que, lo que, lo que se tenga, lo que, a lo que usted se refiere a los hechos de corrupción, seguramente los tiene que dirimir la justicia. Hasta ahora, este, lo que hay es, son, son verdaderamente supuestas pruebas, porque la verdad es que hasta ahora no han podido demostrar nada. No, no hace mucho, ayer, este, declararon la falta de mérito, aquella famosa causa de la ruta del dinero acá, ¿no? Así que, bueno, cuando, si me demuestran lo contrario, lo aceptaré. Mientras tanto, confío en ella, creo en ella, profundamente. Gracias. respecto al tema de la parte artística, o a tus pares, ¿cómo lo ves en este momento? ¿A mis pares musicales? ¿A tus pares musicales, a tus artistas? En general, encuentro, en la mayoría de los artistas, primero, una gran preocupación por el destino de la cultura en nuestro país. Digamos, hoy hay un Estado prescindente, hoy hay un Estado al que no le interesa, que considera que la cultura es un gasto. Para el proyecto anterior, la cultura era una inversión. Entonces, lo que siento, sí, es realmente que hay un vaciamiento de políticas culturales. Y siento que el amplio sector que pertenece a la cultura, los protagonistas, los hacedores de la cultura de la Argentina, están en la misma sintonía que la que tengo yo, y estamos reclamando que vuelvan esos derechos y esos espacios que el Estado ayudaba a sostener para equilibrarse o por lo menos tratar de equilibrarse con el mercado. O si no, el mercado termina imponiendo todo. Y siento que mis colegas, los de mi generación y de las nuevas generaciones, sienten las mismas cosas que sentimos nosotros porque hay un vaciamiento en las políticas culturales y eso repercute directamente en el trabajo de todos nosotros. ¿Cómo se logra realmente que la juventud se empodere con la democracia y con la justicia si no se han perdido por otras generaciones tanto por la dictadura, la guerra de Mavina y todo lo que ha venido con lo que llevó después? Pero bueno, usted me acaba de preguntar, me volvió a preguntar lo mismo. Yo lo que le digo es que creo que está ya involucrada la juventud y creo que están haciendo su militancia en distintos lugares, en los sectores donde trabajan y donde tienen que llevan adelante su vida. Yo le conté a usted que yo conozco este país profundamente y que permanentemente estoy siendo convocada por jóvenes que están trabajando al lado del pueblo comprometido con el pueblo que en este momento está atravesando situaciones tremendamente adversas económicas conteniendo y tratando también de sentir que puede ser útil en todo el país. Yo creo que eso ya está en marcha y esa es mi mayor esperanza. No sé si... Estamos hablando de la parte de militancia estamos hablando de la juventud en general Ah bueno, la penetración... Ah bueno, la penetración cultural ha sido muy demoledora pero no es de poca data es de larga data la penetración cultural y un día cuando uno no sabe cómo de golpe ya estamos instalados en ese mundo donde pareciera que no tenemos memoria no tenemos historia no tenemos legado no tenemos ninguno bueno pero creo que eso las situaciones críticas como las que están viviendo en nuestro país y el mundo creo que termina abriendo los ojos de muchos que por por bueno a raíz de esa penetración cultural estaban como ajenos e indiferentes y aceptando como que el mundo ya era así no había como cambiarlo yo viví mire amigo bueno tengo 71 años soy del soy del año 47 o sea que este año a fin de año cumplo 72 y viví etapas tremendas justamente de esa penetración cultural a lo largo y a lo ancho recuerdo en los años antes de la última gran debacle argentina que fue el final del gobierno de la Rúa recuerdo que yo iba a cantar a muchos lugares que me llevaban distintos organizadores en encuentros con jóvenes y que los jóvenes de golpe me encontraban a mí apasionada tratando de decir desde mi canción y desde mi pensamiento de mis palabras que teníamos que modificar el mundo para que estemos incluidos todos y todas y ellos un día una vez un joven me dijo en una de esos encuentros usted parece la joven y nosotros los viejos porque yo no creo en la política porque la política y me empezó a explicar todo lo que había hecho la política en los últimos años en nuestro país sin embargo ese horror pudo revertirse esa pena grande de que la juventud piense que los jóvenes éramos nosotros que éramos los que ya habíamos sorteado muchísimos momentos críticos en la Argentina eso superamos eso era absolutamente inaceptable si dejábamos al mundo así la Argentina así estábamos perdidos sin embargo se hizo ese cambio profundo como le acabo de decir usted creo que fue en los años en los últimos 12 años en donde bueno volvió a pensarse el país como una construcción de un todo en el que estamos todos y todas adentro pero además con una memoria con un legado con una historia y eso me parece que quedó ya en el corazón de esas generaciones y esas generaciones están cumpliendo con lo que tienen que hacer que es transmitir a las nuevas esta misma pasión y este sueño maravilloso ¿se está recuperando el ser nacional? para mí sí para mí para mí se recuperó y lo estamos sosteniendo y lo estamos sosteniendo y lo estamos sosteniendo entonces vamos a ver